Nos van a caer rayos y nos van a quitar vida. No sé por qué en esos justamente no, pero nos aprovechamos de... ¡Noooo! ¡Mierda! ¡A la puta mierda! ¡A la venga a grabar otra vez! Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de la Gale 100% de Tomb Raider 1. Bueno, nos encontramos en San Francis Folly. El orden en el que aparecen ahora los leones al principio del nivel, a veces aparece primero el león que tenemos atrás y otras veces este. Es un poco aleatorio el orden, es lo que iba a decir. Vale, estupendo, no me han quitado vida, no he tenido que usar la escopeta, fantástico. Estamos en la segunda localización del juego. Es lo que me refería en el nivel anterior con lo de nivel, porque el nivel anterior era nivel 3 y yo me refería a él como nivel 1. O hace dos niveles. Hace dos niveles creo que fue. El caso que me refería a primera localización. Esta es la segunda. No sé si aquí hay tres niveles o cuatro. Ahora no lo recuerdo bien, creo que hay cuatro. Es posible que haya cuatro. Lo que tenemos que hacer con ese pedrusco es ponerlo en las dos baldosas que tienen dibujo. Primero una y después otra, da un poco igual. El caso es que para poder subir luego a un sitio tenemos que dejarlo en la segunda baldosa en la que lo he puesto yo ahora. Entonces voy a hacerlo así. Sé que dije que iba a usar la escopeta hasta que me quedara sin balas, pero como veis puedo usar las pistolas sin que me quiten vida. Bueno, lo de la vida depende un poco de la suerte que tenga, de cada enfrentamiento. Pero quiero reservar todas las balas para los enemigos que se me van a juntar al final del nivel, porque van a ser bastantes y estos enemigos aún se matan relativamente bien sin la escopeta. Pero los que vienen al final no. Bien, nos aparece aquí, este no es Pierre. No, este no es Larsson, este sí que es Pierre. Quiero recordar que sí que es Pierre. Bueno, uno de los hombres de Natla que quiere robar el Sion. El Sion. Y que va a desaparecer detrás de una pared. Increíble, amazing. No sé cómo han hecho eso. La verdad, este Tomb Raider está bastante peor respecto a... O sea, no es que esté bastante peor, pero que tiene muchas más limitaciones que el resto de Tomb Raiders de Play 1. Y aquí hicieron desaparecer a un enemigo, pero teniendo en cuenta siempre la posición en la que va a estar el jugador a calara para que lo vea desaparecer y que sea creíble. Increíble. Bueno, no sé si me he explicado, pero da igual. Salto hacia la izquierda, lo más pegados posibles. Otro salto, salto y nos agarramos. Esto es un secreto, es bastante difícil de conseguir. Pero si saltamos hacia adelante en la primera cuesta, como os he dicho, siempre se va a agarrar. De lo contrario, pues la mayoría de las veces Lara no va a conseguir agarrarse aquí. No sé muy bien por qué pasa eso, pero si queréis conseguir el secreto, deberéis seguir esas indicaciones. ¿Veis que aquí hay unas baldosas que... ¡Uh, bien! Friendly baldosas que nos llevan hacia una ruta más rápida para bajar. Mentira. A ver, es más rápida, pero nos vamos a quitar muchísima vida. ¡Uh! No bajéis por ahí porque no recuerdo si nos mata, sí o sí, pero nos vamos a quitar muchísima vida. Entonces, no compensa. Esta primera sala en Anniversary es muchísimo más complicada. Tiene más puzles y lo estoy comparando siempre con Anniversary, es verdad. Pero bueno, solo lo único que digo con eso es que yo lo recordaba bastante más complicado. Pero claro, porque estoy recordando la sala de Anniversary, no la de este Tomb Raider. Bien, bajamos esta cuesta, aseguraos de bajarla de espaldas, porque hay un secreto que podemos no bajarla de espaldas y cogerlo igual, si saltamos aquí justo en el último momento, pero la manera más fácil que he encontrado es esta. Hacemos así, lo soltamos e inmediatamente al tocar la segunda cuesta le damos al botón de saltar y... ¿Segundo secreto es este? Sí. La manera más fácil de hacerla es así. ¡Uh! Casi me olvido ese botiquín. Bueno, que se me olvidó y me lo olvidé. Lo acabo de ver y pues ya no me lo olvidé porque lo he visto. Pero vamos, que se me estaba olvidando. Vamos a ser sinceros. Bien. Venimos por aquí. Este es el lugar al que vamos a caer desde la cuesta que está justo hacia la izquierda ahora, por el túnel de agua, si no conseguimos el secreto. Pero bueno, de todas maneras, aquí hay otro secreto. Hay que hacer todo esto otra vez. O sea, hay que hacer todo esto. No, hay que venir al agua sí o sí para coger ese tercer secreto. Y ahora sí, pulsamos esta palanca que vaciará el agua que hay ahí debajo. Y vamos a car... ¡Ups! Vamos a cargarnos a este crocrodriol. A este crocrodile. ¿Cago en la leche? No nos debería dar demasiado problema si pasamos de él, pero corre un pelín más que Lara y, bueno, puede ser bastante puñetero y nos puede quitar vida. Así que nos curamos en salud y lo matamos. No sé si la expresión está bien dicha. Curarse en salud es una expresión que está bien dicha. Bueno, hay un montonazo de murciélagos en esta sala. No vamos a activar todos. Es bastante probable que no se activen todos. O sea, a no ser que pises todos y cada uno de los bloques que hay en la sala. Pero bueno, que son un puñetero... Una puñetera molestia. Vale, no me ha salido bien lo de coger el botiquín nada más caer. Y yo, mi recomendación es que en el momento que aparezca uno, nos lo cargamos y pista. Vale. Lo que tenemos que hacer en esta sala gigante es abrir cuatro puertas, activando cuatro palancas, y conseguir las cuatro llaves que corresponden a sus cerraduras, que son esas que hay ahí a la derecha, para continuar el nivel. Última palanca, las he activado en orden descendente. Entraré a sus alas en orden ascendente. Esa puerta de ahí que veis que... Bueno, es que se nota muchísimo. Que veis que tiene transparencia y acabáis de ver una textura de botiquín atravesando las paredes. Entonces, ahí está el secreto de esta sala, que la puerta se abre desde arriba, pero es con tiempo. No la he conseguido ahora, o sea, no he ido por el secreto ahora, porque para ahorrar tiempo lo voy a hacer justo cuando salga de la última sala. Que tal y como lo estoy haciendo, va a ser la sala... Uuuh, no, no. Vamos a subir, es por aquí. Va a ser la sala de Neptuno. Sí, la última es la de Neptuno, que está arriba de todo. El orden da bastante igual, yo simplemente lo voy a hacer así por tiempo. Cuando salgamos de la sala de Neptuno, se nos van a juntar un montón de enemigos y vamos a poder abrir la puerta y... Bueno, ya lo vais a ver luego. Y acceder al secreto. Es más arriesgado porque justo nos aparecen los enemigos de quien mencioné antes. Los mencioné, no me acuerdo. Pero al final nos aparecen tres enemigos. Y dejar el secreto para el final no es aconsejable. Pero yo os lo voy a enseñar. Cómo coger igual, podéis escoger ir a por él al principio del nivel. Simplemente lo hago por ahorrar tiempo. No os accedemos... Primera llave, nos accedemos, iba a decir WTF. Sergio, no hables rápido cuando no eres una persona capaz de hablar rápido. Me trabo, me pasan muchísimos vídeos. Me trabo muchísimo hablando rápido. Y sigo hablando rápido. Uuuuh, vale. En este Tomb Raider no me puedo curar con los atajos rápido. Lo siento. Bien. Las sombras de las espadas que había colgadas en el techo una vez cojamos la llave empiezan a dar vueltas. Por algún extraño motivo las espadas están magnetizadas a Lara. A la llave, supongo. No lo sé. Y es que empiezan a dar vueltas. O sea, el poder de la magia, oye. Es una jodienda. Y si vamos a... Una jodienda. Yo no digo esa palabra. Es un fastidio. Nos pueden quitar un poco de vida si vamos andando. Pero nunca nos van a quitar más de un 10-20%. Y lo más probable es que no nos lo quiten. Pero si vamos corriendo, lo que van a hacer es quitarnos muchísima vida. De hecho, creo que pueden quitarnos toda la vida de golpe. Y nos van a matar. Ya no se trata tanto de esquivarlas, sino como de no caer directamente en ellas. Bien. Segunda sala. Sala de Thor. La única manera de hacer esto sin que nos quiten vida es así. Me cago en la leche. Bueno, a veces la baldosa quita vida. Otras veces no. Estamos aquí unos dos segundos. Y... ¡Uh! No sé si se nos puede matar. Estoy casi seguro de que no tengo ni puta idea, la verdad. No sé si nos puede matar. Es probable que sí. Pero bueno, tened cuidado. En la baldosa donde va a caer el martillo de Thor, tenemos que estar más de... Bueno, no sé cuánto. Pero no vale simplemente pisar la baldosa. Hay que estar un rato. Y justo cuando el martillo cae, nosotros nos apartamos para que no nos aplaste. Y cae ese rocón enorme que os acabo de enseñar. Aquí hay otro rocón. No sé cómo... ¿Cómo llamo? ¡Ah! ¡Cubos! Los llamo cubos normalmente, ¿verdad? No me acuerdo exactamente. Otro eructo. Lo siento. Soy muy transparente con estas cosas. Ya me pasó en otra guía. No lo he echado para afuera. Pero por eso no he podido hablar durante esos segundos. Os da igual. Lo sé. Os lo cuento. También. Última llave. O sea, última llave. Última llave, Sergio. Focus. Segunda llave. Es esta, de hecho. Sí. No sé por qué estaba sonando esa música tan épica todavía. Qué épico es mover una caja, oye. Ahora podemos volver por el camino por el cual hemos subido. Yo he dejado esa caja ahí. Nos va a quitar un poco de vida. Nos ahorra un poco de tiempo. Y he decidido hacerlo así. Bien. Volvemos a saltar por los mismos bloques. Esta vez no nos quito vida. Los truenos. No sé por qué. Pero bueno. Al atravesar esa parte os recomiendo, de todas maneras, usar botiquines. Por aquí, efectivamente. O sea, usar botiquines. Tener toda la vida. No ir con los botiquines de zapatos. Que, bueno, eso no se puede hacer. Pero se ha entendido perfectamente. Bien. Después de esta puerta, habéis visto que nos ha disparado alguien. Porque nos ha bajado un poco de la vida. Eso es que está Pierre abajo, dando por saco. Con sus otros dos enemigos. Creo que eran leones. Puede ser. Y aquí nos aparece otro gorila. El cual vamos a pasar. Bueno, a pasar. Vamos a matarlo y vamos a pasar. Y esta sala... No me acuerdo de quién era. En el caso. No hemos activado la pelota. Cuidado. Ahora sí hemos activado la pelota. Guardado antes de hacer esto. Tenéis... Leches. Tenéis los cristales de guardado. Si estáis en versión de play. Y si no, antes de cruzar esta puerta. Os recomiendo guardar. También podemos venir aquí. Pulsar acción y hacia adelante. Y... Bueno, a mí ya me habrían matado. Así que no os lo recomiendo. Por eso. Se puede hacer. Yo lo hice. Pero... Pero bueno. Es mejor que guardéis. Veis cuando viene la pelota. Lo... Bueno. Echáis una carrera. Y... Ya está. Problema resuelto. Mucho más épico en Anniversary. Sí. ¿Lo estoy comparando? Sí. ¿Las comparaciones son odiesas? Sí. Pero... Mi intención no es esa. En ningún momento. Aunque todos sabéis que me gusta más Anniversary. Pero... No pasa nada. No tengo por qué decirlo. Bien. Está aquí a la derecha. No. Bueno. Creo que sí que no saltan todos los murciélagos. Yo dije antes que no. No. No sé muy bien cómo se activan. Creo que... Cada bloque activa X murciélagos. No lo sé. Pero... Es posible que... Yo dijese antes. Que todos los murciélagos no se van a activar. Y... Y haya mentido. O sea. No conscientemente. Obvio. Pero... Que no me haya dado cuenta. Bien. Esta sala. Lo que me costó en Anniversary. Fue... Indescriptible. O sea. Estuve... Creo que días en esta sala. También. Bueno. Lo jugué hace muchísimo. En la versión de PSP. Que eso no influye en nada. Pero yo os lo cuento. Y aquí simplemente es... Abrir una palanca. O sea. Accionar una palanca. Abrir una puerta. Y ya está. Coges la llave. Y digo yo... Hostia. Esto me hubiera... Me hubiera cundido en Anniversary. Bueno. A día de... Cuando lo jugué. No. A día de hoy. Simplemente. Que esta sala es... Como en todas las demás. Es mucho más fácil aquí que en Anniversary. Parece que hay algo escondido. De hecho la música aún no ha acabado. Y ya hemos salido de la sala. O sea. Uuuu. Vale. Y ahora vamos a conseguir el secreto. Que deberíamos haber conseguido al principio del nivel. ¿Veis esa baldosa gris de ahí? Bueno. La pulsamos. La pulsamos. O sea. Pasamos por encima. Y tenemos que hacer todo esto súper rápido. Nos dejamos caer. Nos dejamos caer. ¿Nos quitamos vida? Sí. Lo sé. Soy consciente. Vamos. Rapidísimo hacia allí. Nos dejamos caer otra vez. Cuidado con los enemigos. Nos van a quitar muchísima vida. Voy a coger la escopeta. Que para esto la estaba guardando. Y... Joder. La mitad de la vida ya. Y botiquín. Bueno. Pier no pasa. Pero los leones sí. Los lions sí. Bueno. Vale. Me va a quitar un montonazo de vida. Y ya se va a ir. No pasa nada. Dejamos que se vaya. Nunca lo vamos a matar como tal. Solo que... O sea. En estos encuentros de este nivel. Solo que vamos a dispararle mucho. Hasta que se vaya. No sigáis persiguiéndole cuando se vaya. Porque lo único que podemos hacer es que... Lo único que vamos a conseguir es que se dé la vuelta. Y nos siga disparando. Así que... El momento que veis que corre. Dejadle correr. Y ya desaparecerá tras una... Tras una columna. O lo que sea que tenga. O también desaparece en la distancia. Si está a X distancia de Lara. Pues también desaparece sin más. Bien. Ese secreto, como habéis visto. No es aconsejable cogerlo al final del nivel. Yo lo he hecho por lo que os he dicho. Ah. Vaya. No me salió. No llegué a la... A la siguiente cerradura. Habéis visto que se me ha juntado un montón de cosas. Bueno, un montón de cosas. Se me han juntado los enemigos mientras conseguí el secreto. No es tampoco tan, tan difícil. Pero bueno. Mi consejo es que lo cojáis al principio. Yo os lo he enseñado al final. Sergio, no hables rápido. Porque me ahorraba tiempo. Pero ya está. Sin más. Y ya estaría este nivel. 4 de 4. 14 de 43. Me parece unos buenos stats. Como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo vídeo.